abrir el marcador. Tiro libre para el equipo de Rampas Junior, llegando prácticamente al minuto 12. Aparece dentro de Agustín Navarro en búsqueda del cabezazo, está también de Luis Vargas. Intentará llegar Norman Rodríguez y Lautaro Centurión. Va a unir el centro otra vez, le va a pegar Leites. Si se cierra, puede meterse contra el primer palo del arquero Silva. Le va a pegar, atención Leites, aparecen tres hombres sueltos sobre la media en una. Leites que le prende el arco sobre el primer palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Rampas Junior! Una notable ejecución de Leites sobre el primer palo para que apareciera el cabezazo. El número 28, Maximiliano Rodríguez para colocarla contra el palo izquierdo del arquero Facundo. No sirve nada que hacer para el equipo de Usor, que quedó mirando cómo esa pelota se iba metiendo en las redes y en el corazón del hincha del equipo de Rampla Juniors, que vuelve a festejar un gol en el campeonato, que intenta todavía llegar a la final del competencia, esperando ansiosos a vuelta frente al equipo de Progreso. Está ganando Rampla Juniors un tanto contra cero. Llegó el primer tanto del partido. Lo gana el equipo pica piedra que encuentra el gol. Retiro, lo está ganando Rampla 1 a 0 finalmente de Luis Vargas el gol. Golazo de Rampla Juniors. Como todos estaban esperando el remate de Leites, pone un centro notable al punto penal que al solo tocarla la cambia de dirección, la pone el segundo palo de Silva ante la marca estática de toda Sudamérica. En 5 minutos lo gana Rampla 1 a 0. Sport 8.90 más. Mucho más. Otro centro por parte de Rampla. Otro trabola que cae sobre el corazón del área. El cabezazo. El arquero rebote. Gol. Gol. Rampla Junior otra vez la siesta enorme. El equipo de Sudamérica, la sola defensiva que Rampla termina cambiando por bola, termina empujando. Me parece que Navarro con Gabriel. Pero me parece que en definitiva el número 9 es el que termina llevándose los aplausos y la felicitación del tanto. Rampla Junior se encuentra, nuevo gol en el partido. Rampla Junior liquida el asunto. Rampla Junior 3, Sudamérica 0. El equipo pica piedra a los 9 minutos. Ya asegura 3 puntos que lo pone en lo más alto. Peleando y compitiendo por un competencia que la verdad en este grupo está que arde. Cuando daba la sensación de que Rampla Junior se iba a poner el tercero, una muy buena ejecución de pelota parada. Ataca la última línea estática de Sudamérica. Gabriel de León pone un muy buen cabezazo al primer palo de Silva. Que anticipa lo que es la jugada, da un rebote y partícipe del mismo. Le empuja en la línea a Agustín Navarro que pone el 3 a 0 de Rampla Junior sobre Sudamérica en esta segunda parte. Rampla se lleva al partido y encuentra el resultado. Sport 890 más. Mucho más. Está reventando la pelota el equipo. La ranjita bola que cruza a la mitad del campo de juego. Intentará ganar de arriba esta bola. El futbolista Dio Sánchez termina rechazando. Nuevamente Rampla le queda al usón con Godoy. Godoy la cambia en su sección derecha. Intenta profundizar, va de la punta al medio. El usón mete en el centro, va sobre el punto. Penal, Sánchez. ¡Gol! 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 De Sudamérica. La torre Dio Sánchez termina empujando esta pelota con la pierna derecha. Colocándola contra el par izquierdo del arquero. Un gol para Sudamérica que le queda lejos en el trámite. Tendrá que remar y mucho. Y la verdad que está muy lejos de la brilla. A poco del final termina descontando Sudamérica el gol de la Norte. La torre Dio Sánchez. Rampla lleno el 3, Sudamérica 1. Increíble. Sorprende a todos el centro por parte derecha del número 18 Facundo Perdomo. Y casi de carambola empeine. La salida a mitad del camino. Adriano Feita se cuega contra su primer palo. Descuenta Sudamérica. Falta de 3 minutos. Rampla lleno el 3, Sudamérica 1. Cuando no encontraba las líneas de cueste se pone partido. Sport 890 Más. Mucho más.